Para Apure, emprendedores y emprendedoras de Apure, Barina, portuguesa, 5.724 emprendedores y emprendedoras, de Credit Joven, con la gran misión Venezuela Joven, de Credit Mujer, con la gran misión Venezuela Mujer, y de Emprende del Banco de Venezuela Digital. Entonces, procedo en este momento, están conectados, me están escuchando, a liberar los recursos para su emprendimiento. Buena paga que son, buena paga. Ustedes saben cuál es la tasa de pago de estos financiamientos que le damos a la mujer, al joven, a los emprendedores. La tasa de pago, 99.99%. No hay mora, son buena paga. El que trabaja, es buena paga.